Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver esta pequeña imagen, va a ser un análisis rápido, sencillo y conciso de los nuevos operadores, el primer teaser que ha lanzado el tuit oficial de Rainbow Six, tanto el de España como el de pues Estados Unidos, ¿no? En plan, el inglés en general. Y nada, ahí lo tenemos, look carefully, what do you see? Ten cuidado, bueno, fíjate cuidadosamente, ¿no? En lo que ves, por así decirlo, sería una traducción más o menos rápida, ¿vale? Y vemos al operador americano, ¿vale? El de América del Norte vaya al fondo, que parece que tiene una pistola en la mano y parece que va como un poco trajeado, ¿no? En parte, lleva una ropa un poco extraña. Y luego abajo tenemos a Frog, ¿no? Algo así se iba a llamar, que era este que es como el sapo, la rana, que es el operador de, ¿de dónde eran? Dios, ay, ¿de Dinamarca eran? Creo que sí, creo que recordad, madre mía, tengo el cerebro hoy aturundado. Pero bueno, el otro operador, que es el caso, que como veis le sale un humillo amarillo de la mano, también parece que está como en modo sigilo, por así decirlo. Y luego al otro operador, al estadounidense, le sale el humillo azul del arma. El estadounidense, recordad, chicos, que va a ser defensor y el otro va a ser atacante. ¿Qué va a hacer el atacante? Muy sencillo, va a tener una habilidad, por lo que podemos también intuir aquí, que va a ser de sigilo. Y bueno, corrían rumores de que va a ser una especie de habilidad para lo que va a ser, no ser detectado en las cámaras. Así que ahí lo tenemos, parece también que va a llevar el camuflaje, bueno, la ropa esta de los operadores de allí, que es así como pantanosa, por así decirlo. Y tiene toda la pinta, tiene buena pinta, ya os digo. Y bueno, lo dicho, ¿no? Se le ve que va a ser en plan sigilo, va a ser una especie de vigil. Y luego, en el otro lado, el agente estadounidense va a tener una habilidad que va a ser una especie de gafas, posiblemente, que además se ve que las tiene, o de máscara o algo. Se ve que tiene algo en la boca tapado, debe ser esa usabilidad, que es para cubrirse de humos, de flashes, de las candelas, imagino, imagino también de los humos decapitado. Todo ese tipo de granadas o de accesorios, pues este operador los va a resistir. No sé si tendrán algo más, de momento no se sabe nada. Estos días, pues, estad atentos al canal, suscripción, like, esas cosas que se hacen, para que estéis al loro de este tipo de noticias. Y lo dicho, van a ser dos operadores sencillos, uno que va a ser invisible en cámaras, una especie de vigil en ataque, y un operador que se va a cubrir de flashes, una especie de gym en defensa. Fácil, sencillo y para toda la familia. Así que nada, ese es el vídeo, rápidamente ya os digo, y nos vemos mañana con otro. Chao, chao. Chao.